Hola a todos, bienvenidos de vuelta a la serie de Piñez y Fer, que hoy vamos a jugar el capítulo 2, llamado Piñez Town Game. Espero que lo disfruten mucho, también le mando un saludo a la gente que ve los videos, así que, sin más que decir, vamos a empezar, pero antes, con el resumen. En Maloppy Town hace funcionar a Isabella, Fer y Fer y Fer y volver a Piñez a jugar su malévolo a juego. Ayúdanlo a rescatar a sus amigos antes de que te haya escuchado guitarra. Esa es buena regla. Otro día de verano de tarde, seguro que a Fer se le ha olvidado algo para hacer. Por cierto, voy a vivir con Fer y por ningún lado, y esto resulta extraño. Fer tampoco está, aunque él suele desaparecer, siempre lo ve ahí en un instante antes de que... No va a jugar, y esto también resulta extraño. Y en este momento, si sabrías que veía extraño, no va a apuntarme. Con las señas quizás, no lo ha hecho, pero si está aún más extraño. Pula. Esa es una opción. No recuerdo, a ver, inventar un único parlante, ni a una... No hubiera inventado, no lo hubiera hecho tan feo. Basta de no aconseñar. Escucha directamente. He escuchado a tres personas que tienen que saber hacer... Oiga, esto no es amigable. Lo explico inmediatamente que los liberes. Tranquilo. Tu relación dependerá únicamente de él. De mí no entiendo qué quiere que haga. Quiero jugar un juego sin juego. Verás, he tenido de cerca tus inventos y llevó a decir que hayas quedado muy sorprendido por lo que hayas creado. Aparentemente, muy listo, pero para el tiempo con tú. Hoy te daré la oportunidad de que demuestres a todo que eres el niño más listo del área finito. La idea es encontrar el marcelero donde siempre se escuchaba a tus amigos. Estatado. He colocado algunas trampas de él. Sí. Segunda información, ¿no? Les intercambias de él. Con nosotros ya no, todos tienen que combatir. Porque le haces del marco de él. Todos tienen que носar el marco de él. El que es algo que me hace mucho tiempo. Con nosotros ya no, todos tienen que mantenerlo. Lo haces, ¿no? Esa es. Le haces en un tiempo. De aquí. 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 A ver qué pasa aquí Y yo pues Y yo voy a ponerse carna Y yo voy ¿Aca? ¿Diablo? Un hija te voy a explicar Un hipo Número 8 Ay no leí Fúmula para arrepentir un tubularco Para arrepentir un tubularco Para arrepentir un tubularco ¿No? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No pongo unos pulsos, yo entiendo que ustedes deben conservarlos en mi vida Hola casa Ah, hola P Eh, así que vamos a decirlo, pero robótico Diría mamá, esta vez que se los ve viñas que se está procesando con nuestro amor procrastino pero vas a venir pronto, yo también estaré apurado me aseguro que me dogs no me aseguro que estás alvo Tensor Pero a través de crédito Ok, no la clave es tu mapping Va a pasar bien, me aseguro que si y lo 소� penso Ya estoy viendo la clave de ic Mira, la clave es tu computador id disci Tu entありがとうございます como esta no se tira no me lo va a poder por preferir êter pero que tonilla con 24 días La práctica de 10, que no es como boom Hawái va a ser ocupada ya Eso es una dígita de que la cantidad de zapatos no es práctica por los cuartos La segunda dígita de esta hora que marca el reloj de meda de los cuartos La segunda dígita es un trading Gracias Más distinto de notas La zona media de los textos es una especie de mamá No lo cuento tiene que colocar ¡Suscríbete! 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 Voy a ver, nos llegó luego la historia ¡Cállate la llave! ¡YO! Yo sé lo que pasa, atécate a un tiranosaurio mal geniado, no es buena idea de atarte y atacar a distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué pendejo! 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 ¡Y tobillo! ¡ 얘�amado! ¡Sí! ¡Como! ¡Buen事 en latarde! ¡Muy bien! ¡Gracias! No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. A mi costada hay un tablero por la zona de color de puntaje sobre el cual debes lanzar el radar dentro de 10.000 puntos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. Es una lástima, me parece que has perdido. No te rindes, debemos tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debes tirar las pasadas a nuestros amigos. No te rindes, debes tirar las pasadas a nuestros amigos. ים X es X TUMO Vámonos de inmediato antes de que el muñeco de la mente nos ponga más pruebas Vámonos de inmediato Ahora debo el envío de mi próxima víctima, ¿quién podría ser? Mucha gente visita Mavsymptom, yo me enuncié Bueno, yo ya lo jugué, está en la inmediato de producción de la serie de Mavsymptom Power Y bueno, con esto voy a finalizar el capítulo 2 de... El capítulo 2 de Cinexpress Espero que les haya gustado muchísimo Y no se olviden suscribirse a mi canal Si no me gusta, compartan mi video Y nos vemos en la próxima Chau chau